Como muchos sabréis, crecer en Instagram ya no es tan fácil como meses atrás. Ahora mismo las aplicaciones y las páginas web hay que mirarlas muy bien al detalle porque Instagram puede que bloquee cuentas, tanto cuentas secundarias como cuentas principales. Todo esto se debe a las nuevas políticas de Instagram. Instagram está mucho más estricto con estos métodos. Por eso el otro día os comentaba que si hay alguna página web o aplicación que a día de hoy estéis usando y que funcione muy bien y que no ocurran este tipo de problemas, que me lo mandárais al correo. Y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Hoy vamos a revisar una aplicación que a día de hoy sigue funcionando perfectamente, que no da ningún error y que estos días estaré trayendo aplicaciones que merece la pena utilizarlas a día de hoy. Me mandaron un correo que decía lo siguiente. App aún funcional para seguidores. La app que mencionaste en uno de tus vídeos, InstaApp, sigue funcionando correctamente los seguidores. Los likes todo está funcional. Lo único que si exageras terminan bloqueando tu cuenta secundaria. Pero aún así puedes usar otras cuentas secundarias y seguir creciendo con la principal. Si podrías ayudarme con la promoción te pediría que sea en la cuenta de mí y mis amigos que es de la nueva barra baja religión. Por favor dalo, te quiero, sos re grande. Pues por supuesto que sí. No sé cómo, no sé cómo, de verdad, me acabo de dar cuenta que se me está ampliando la cara. Automáticamente. Pero qué mierda es esta. ¿Por qué te me amplías? Así, joder. La persona que me la ha mandado tiene esta cuenta de Instagram, la punto nueva barra baja religión que tiene 356 seguidores y que os agradecería un montonazo que vayáis a seguir la cuenta. Pues en el vídeo de hoy vamos a probar esta aplicación, la de InstaApp, que por lo que me comentan funciona bastante bien a día de hoy y que creo que es una aplicación que puede merecer la pena. Pero para descargar esta aplicación no te vale descargar cualquiera que encuentres por ahí, ya que existen muchas páginas por internet que en realidad te mandan a un virus y cuando lo descargas pues ya no hay vuelta atrás porque has descargado ese virus. Por eso en el vídeo de hoy te voy a decir dónde tienes que descargarla de forma correcta para poder utilizar su última versión. Para ello pasaremos al ordenador y tendremos que escribir nosotros en el navegador InstaAppAPK, todo junto. Y nosotros nos tendremos que dirigir al enlace que viene InstaAppAPK.com Este es el enlace oficial de la aplicación que si pinchamos nos va a salir tal cosa que así. Tiene un grupo de Telegram el cual nosotros nos podemos unir porque van a estar regalando códigos los cuales vas a poder canjear bueno pues por monedas dentro de la aplicación que te vendría bien a la hora de canjear seguidores. Pero yo no lo voy a hacer en el ordenador, voy a pasar al móvil, vamos a descargarla y vamos a probarla. Una vez que estamos en el móvil quiero que veáis que tengo aquí el mismo enlace que hemos abierto por el ordenador que es la página de InstaAppAPK.com y dentro de la página lo único que vamos a hacer es ir al apartado de Download APK. Vamos a pinchar aquí y una vez que damos a descargar aquí abajo vamos a tener dos opciones que nos van a decir Download InstaApp Lasted APK o Download InstaApp Alternative APK Free. Vamos a ir a la opción que viene en rojo que es esta opción de aquí. Una vez que pinchamos aquí nos van a decir que es la aplicación oficial y lo único que vamos a tener que hacer es darle a descargar. Nos va a salir publicidad en la página, es totalmente normal lo único que vamos a tener que hacer es darle a la X y tú fíjate bien en todo lo que aparece en mi móvil. Nos pone, es posible que el archivo sea dañino pero no os preocupéis ya que es un archivo fiable lo que pasa que como lo descargamos fuera del Play Store nos va a detectar que es un archivo dañino pero esto nos va a ocurrir con todas las aplicaciones que descarguemos desde fuera del Play Store o de la App Store en caso de ser de iOS. Vamos a darle a descargar de todos modos y para que veáis que es una aplicación segura la vamos a analizar con el antivirus que tengo en el móvil que es el antivirus Avast vamos a darle a abrir vamos a darle a Avast Security Móvil vamos a darle solo una vez y nos van a decir escudo de instalaciones bien, esta aplicación es segura analizada por Avast perfecto vamos a darle a instalar y vamos a esperar a que termine de cargar habréis visto que para descargar la aplicación la he analizado con el antivirus por si acaso es una cosa que deberíais de hacer y es una cosa que os viene bastante bien te voy a dejar por aquí arriba un vídeo explicándote tres aplicaciones que necesitarías tener en tu móvil que seguramente no conocías y una de ellas es el antivirus que utilizo yo dentro del móvil un antivirus totalmente gratuito y que te va a decir si tiene un virus o si no tiene un virus muy bien, una vez descargado vamos a abrir la aplicación y lo que nos va a aparecer en pantalla es lo siguiente nos van a decir que podríamos crecer de seguidores y de likes en nuestra cuenta de Instagram lo único que vamos a tener que hacer bueno, pues podríamos cambiar el idioma arriba del todo lo que pasa que bueno, nosotros lo dejaríamos en inglés que es el único que más podemos conocer de la lista de idiomas que tenemos arriba una vez hecho esto vamos a darle a Login in with Instagram ¿qué quiere decir esto? iniciar sesión con Instagram como nos dice el suscriptor en el correo electrónico tendremos que iniciar sesión con una cuenta secundaria si no sabes qué es esto te vas a crear una nueva cuenta en Instagram con foto de perfil y tres publicaciones como mínimo pero antes de realizar cualquier acción te recomiendo ver este vídeo que te dejo por aquí arriba en el cual te voy a explicar cómo vas a poder evitar que te bloqueen tu cuenta secundaria de esta manera el catálogo de aplicaciones y webs para conseguir seguidores es mucho más amplio porque consigues que no te bloqueen vamos a darle a Login in with Instagram y en este caso vamos a ir a la opción que viene en rojo que pone nuevo método vamos a pinchar aquí vamos a esperar que cargue y una vez que nos aparece esta pantalla donde viene Username y Password pondremos los datos de la cuenta secundaria siempre os recomiendo que en la cuenta secundaria tengáis puesta el método de seguridad autentificación en dos factores vamos a ir a configuración a seguridad y en este caso como veréis la tenemos activada para poder iniciar sesión dentro de esta aplicación lo que vamos a hacer es desactivarla y una vez que ya hayamos usado la aplicación mandado a los seguidores y todo esto lo podremos volver a activar sin ningún problema todo esto evita que Instagram te bloquee esta cuenta secundaria voy a desactivar la autentificación en dos pasos vamos a darle a desactivar y una vez desactivado ahora sí que sí volveremos a la aplicación y vamos a iniciar sesión ya dentro de la aplicación ponemos usuario o contraseña y le daremos a login como veréis en la cuenta secundaria nos ha salido este aviso de aquí que lo único que tendríamos que hacer es darle a he sido yo para poder aceptar que hemos sido nosotros quien ha iniciado sesión para mayor seguridad vamos a ir a las tres rayitas a configuración vamos a ir a seguridad y en actividad de inicio de sesión veremos que ya hemos aceptado este inicio una vez que hemos hecho esto lo único que nos quedaría sería volver a la aplicación y lo que va a hacer la aplicación es desloguearnos ¿por qué? porque hemos aceptado eso en Instagram ya podrías volver a introducir usuario o contraseña e iniciaría sesión sin ningún problema sé que es algo lioso pero merece la pena ya que esta aplicación es 100% fiable una vez hecho esto ya estamos en la aplicación quiero que veáis que arriba del todo tenemos 72 monedas y nosotros lo que vamos a hacer con InstaApp es conseguir monedas para posteriormente canjearlo por seguidores por likes o por comentarios arriba tendremos un apartado de like un apartado de follow y un apartado de comment nosotros podríamos seleccionar el que queramos y claro si estás dentro del apartado de like para conseguir monedas tendrías que dar like si estás en el apartado de follow para conseguir monedas tienes que seguir a la gente y en el apartado de comentario exactamente lo mismo la mejor opción es ir al apartado de follow y lo podremos hacer de una forma totalmente automática pero ¿cómo vamos a hacer todo esto? pues lo único que vamos a hacer es darle donde viene arriba auto follow vamos a pinchar aquí y automáticamente va a dar Start vamos a darle a Enable vamos a darle a OK y automáticamente lo que va a hacer esto es acumular monedas para posteriormente canjearlo por seguidores pero ¿cómo acumula las monedas? siguiendo a los usuarios es una especie como de intercambio si queremos parar simplemente le damos al botón central y pararíamos lo mejor que tiene esta aplicación es que ves toda esta lista de aquí abajo podrías añadir todas las cuentas secundarias que quieras y empezar a conseguir puntos con todas las cuentas secundarias de esta manera conseguirías muchísimos puntos ahora una vez que ya tienes monedas suficientes ¿qué tendríamos que hacer? pues tendríamos que ir al apartado de las tres rayitas lateral le tendríamos que dar a Order Followers y dentro de Order Followers nosotros buscaríamos en esta lista el usuario que queremos hacer llegar los seguidores pues vamos a poner un ejemplo voy a poner Dalot.oficial que es mi otra cuenta la primera de todas esta de aquí una vez que la seleccionamos pues nosotros podríamos confirmar y enviar una orden con las monedas que tenemos ahora mismo podríamos enviar 20 seguidores y tendríamos un máximo de 40 por 160 monedas simplemente consigue monedas suficientes para canjearlo habrá gente que tache este vídeo de repetitivo pero es que es necesario porque cuando Instagram se pone las pilas y se pone a bloquear cuentas habrá que informar a la audiencia cuáles son las aplicaciones correctas para usar en este mismo momento y en este mismo momento InstaApp es una de ellas si este vídeo crees que te ha servido de ayuda agradecería mucho que lo compartieras mínimo con un amigo te suscribirás y dejarás un like porque me ayudas muchísimo con eso chicos nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches chao chau